Tenemos saludos, dice, para Axel y la banda de Izacalco, para, dice, para mi compadre Raúl y el bandita de Xochimilco, el Cariabas, saludos para su estrella, el calabozo y su esposa Mari, mis ahijados de la organización Zorros. Estamos a través de la Fleximanía y ahora jóvenes cambiamos la trayectoria y nos vamos hasta Cuba. Vamos a hacer ese giro de 360 grados, dedicado para los perros negros, mis ahijados de Texcoco, la gente de Cañada Grande en Actúban, Hidalgo, la familia Fernández Raigosa, los guerreros de Topinejo. Un saludo para la organización Guerreros, ¿cuántos años? La banda de Topinejo. Vamos a mirar, el tema nos dice, al ritmo de una rumba sabrosa, llegó el rumbero. Vamos a mirar sabrosa el tema que nos dice, la gloria matancera. Vamos a bailar, el rumbero. Vamos a bailar todo el mundo. Ajá, la dinastía feralta. Ahora llegó el rumbero y se fue por la rumba. El cachorro. Ahora llegó el rumbero. Aquelitos González. Ahí llegó la rumba. Ahora sí que le zumba, suenan los vuelos típeros. Llegó el rumbero. Ahora sí que le zumba, suenan los vuelos típeros. La rumba se ha puesto buena y ahora la gente goza. Para Pedro Pérez la conga. Para Pedro Pérez la conga. Validos Flores. Para Pedro Pérez la conga. Y ahora la gente goza. La dinastía cruz. Ya no se escucha otra cosa que repicar de los vuelos. ¿Qué cosa? Ya no se escucha otra cosa que repicar de los vuelos. ¡Échale sabor! ¡Sabor! Suena el tímero y baile el rumbero. Ajá, la rumba se ha puesto buena y se baila con él. El que vino y se haró. ¡Sumami Teresita! ¡Sumami Teresita! Suena los vuelos tímeros que rumbero. Aquí viene el sabor. El tíger es tímero. ¡Sumero! Su amor, la señora Gloria. El tíger es tímero y baile el rumbero. ¡Sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Sonido mapasla! El cú, el cú, el lúgas, el bariaria. ¡Ay, güey! ¡Sonido mapasla! ¡Ajá! ¡Hasta los ángeles, California! ¡Cedillo! ¡El cedillito! ¡Lori! ¡Sonido Inglaterra! ¡Vaya con sabor! ¡Dedícale esos amores a la Jamie Hernández! ¡Allá en la área de la Bahía! ¡Sonido Casino! ¡El mocho! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! Una flor se machita, un casillo se deslumbra. ¡El famoso Sammy! ¡Loco se mayasa la tumba! ¡Vaya! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! Angelitos sin rumbo Sonido Carisma Su tío Sonido Casino La gente de Niscobar La Pasadita Ya están chupando Llegó el rumero Pequeños Languix Perros Negros Suena el timpero Y baile rumbo Vamos a bailar con la gloria matancera Suena el timpero Y baile rumbo Organización SPA Todas NDC Santo Tomasito Santo Tomasito Santo Tomasito Música Freddy Vaquero Basenio y Jersey El V Toda la banda de pensamientos La Popeyeza Santiago y Zapalapa Vaya con sabor Llegó el rumero Llegó el rumero El recibe Puro cachorro del Carmen Sabroso Todos los camorritas Son del peñón El peñón es de ellos Con todos y soldados El chupis El pajarito Familia Romero Peñón de los doyos Daniel Chucho Casito y José Sabor ¿Cómo dice? Chicos Alte Organización de Inglaterra Chicos de C Dedícalo a sus amores Arenal y su canal El Pacheco Ciudad de Nueva York Échale ganas Nueva York Ya vamos de salida Los Biggies Hugo Cenobio La ducha Ahora las ropetas Hasta Columbus o Gallo Polo Martínez Luis y Willy Mario Norte ¿Cuántos años? Los Biggies ¿Qué? ¿Se va? ¿Cómo se va? Carranitos Warriors Esa que cama con chiles ¿Qué? El tonito El tonito de Escapotzalco Ángeles Cielo Arco Victoria de las Democracias Suena el primero Mi baile el rumbero Hoy la rojo era un rumbero Pablito Salón Ocegas Suena el primero Mi baile el rumbero Se va El tema que nos dijo Con el sabor a Cuba La gloria matancera Llegó el rumbero Cachorros del Carmen El 10 Y el Pekas Allá en el barrio del Carmen Tenemos saludos Para Daniel Chucha